hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo este vídeo donde les voy a enseñar a continuación más imágenes de micron aggregates unicron que bueno está basado en el unicron que aparece en transformers micro legend que es precisamente la versión la versión japonesa de transformers armada y que bueno en 2012 se cumplieron ya 10 años del estreno es de esa serie animada y bueno aquí podemos verlo aquí podemos ver la caja de este personaje bueno aquí podemos ver otra imagen más de la caja de este personaje bueno aquí esta es otra imagen no esas son todas las imágenes que quería mostrarles porque son dos y bueno con esto me despido adiós camifuera chao